Hay algunos sectores que están un poco, algunos por desconocimiento y otros por resistencia a someterse o ceñirse por lo que la normativa tributaria indica. Hace poco tuvimos una fiscalización de contribuyentes del sector asiático, la semana pasada hicimos un plan de fiscalización, ya que vemos que este sector, de acuerdo a las denuncias de los propios ciudadanos, nosotros estamos atendiendo a las denuncias que nos llegan a través del 08000 CENIAT. Atendemos esta denuncia y verificamos que la mayoría está orientada al sector asiático. Le hicimos ahorita una barrida completa a nivel nacional, hay una primera fase, fiscalizamos 1600 comercios chinos o asiáticos, mejor dicho, de los cuales sancionamos y clausuramos por 3 y 5 días a 1400 y tanto. Fue el total de la fiscalización, entonces entendemos que las denuncias sí tenían bastante razón de ser. Aparte de haberles hecho esta clausura como sanción, los estamos ahorita colocando en una base de datos para orientación tributaria. ¿Por qué? Los vamos a llamar acá, porque si es una cuestión de que no entienden o no están bien asesorados con sus contadores, pues nosotros les damos unas charlas y los orientamos en cuanto a lo que es la normativa tributaria que ellos deben cumplir. Luego tenemos una segunda fase con los otros mil y tantos comercios chinos que nos quedan y bueno, haremos lo mismo con todos los sancionados, los llevaremos a una orientación tributaria, que la idea es que ellos estén en conocimiento de lo que deben cumplir, porque nada hacemos con cerrar los 3 o 4 días y que ellos sigan con el problema. Bueno, ya después, si siguen siendo reincidentes en las faltas, pues ya se toman las otras medidas que hablaba al principio, pues ya uno puede tomar en cuenta como que sería una defraudación al Estado. Si ya los orienta, les indica, los cierra, les explica y siguen cometiendo la falta, ya entrarían siendo sometidos a un proceso de investigación para ver si hay algún tipo de defraudación contra el Estado. ¡Gracias!